Chico, aquí en Hispanoamérica o allá en Hispanoamérica o donde sea, uno no puede estar tranquilo porque aparece un golpito en cualquier parte. En la mañana, aquí, el día de hoy, en Alemania, me sorprendo porque agarraron a unos tipos, a unos extremistas, montando un golpe de Estado, una cosa para supuestamente regresar al país, al segundo Reich, y coronar a un nuevo Kaiser. Y cuando no me sobreponía aún de mi sorpresa, me encuentro con que el sombrero luminoso de Pedro Castillo, el sombrerón, ha decidido dar un autogolpe. Por supuesto, autogolpe, Perú, todo el mundo piensa, va, va, Fujimori. Y entonces este señor ha salido con esto y que disolviendo el Congreso y la que se ha armado es la de San Quintín. Los acontecimientos están en este momento en un punto bastante, digamos, bastante nublado todavía. Sin embargo, yo consideré necesario echarle una revisadita a lo que está ocurriendo, a pesar de que, como ustedes bien lo saben, a mí no me gusta hablar de los hechos hasta que ya han pasado días para poderlo analizar bien. Pero como la agonía del gobierno de Pedro Castillo tenía tanto ya, tanto tiempo en desarrollo, creo que es importante que revisemos lo que está pasando hoy en Perú con el sombrero luminoso y golpita de Pedro Castillo. Hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Hispanoamericana, venezolana, europea, alemana, donde sea que esté la desgracia. Ahí tenemos que estar nosotros. Bienvenidos a una nueva jornada de otorrenolaringología. Porque lo de hoy es otorrenolaringología, porque no es peor sordo que el que no quiere escuchar. Y oftalmología política, porque es que no es peor sordo que el que no quiere ver. Y de verdad, la odontología politiquera, aunque ustedes no lo crean, es sumamente necesaria, porque aquí hay que revisarle los colmillos a los lobos y a los zorros disfrazados de oveja. Fiesta con piñata, no te lo pierdas. Ya a la venta a nivel mundial en Amazon. Pero la medicina forese politiquera tiene hoy una labor especial, porque hay que recoger el cadáver del régimen o del gobierno del sombrero luminoso. Pedro Castillo. Y por supuesto a Pedro Castillo, que tiene una cara de tabla obsoleta, desvencijada, periclitada, hedionda y apolillada. Bueno, es que esa cara de tabla hay que agarrarla, limarla, lijarla, sellarla, barnizarla, contraechaparla y pulirla. Y sobre todo exponerla, para que la gente diga, coño, ¿hasta cuándo tú, chico? ¿Hasta cuándo tú? Bienvenido, como todos los días, le saluda aquí. Daniel Lara Farías presenta en este su canal. Una nueva emisión de Fuera de Orden. Gracias por estar acá, como todos los días, a las 8 de la noche, de lunes a viernes, sábados y domingos, estamos a las 12 del mediodía, siempre acá, en este su canal. Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones y por darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales. Gracias a quienes nos están acompañando en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com barra del ARAEF. Patreon.com barra del ARAEF. Es tu apoyo que nos ayuda a seguir. Gracias por habernos acompañado durante este año. Y seguimos creando contenidos exclusivos. Vienen cosas interesantes. La rocola de la vida vuelve para los suscriptores en Patreon este mes de diciembre porque en diciembre, música para todo el mundo. Así que pendientes. Por supuesto, hay cosas gratuitas del ARAEF TV, del ARAEF TV, del ARAEF TV en Facebook. Es nuestra página en Facebook. Allí están todos nuestros programas, por supuesto sin comerciales, y muchas cosas buenas también para compartir y debatir. Y es la forma también de comunicarnos a través de la mensajería de la página en Facebook. Daniel Arafarias, Plumero Informativo, enemigo de todos. Y seguimos. Oye, ustedes saben que había muchos chistes con respecto a Pedro Castillo. El que más se repetía era que Pedro Castillo le decía en el bikini porque todos querían que se cayeran, todos esperan que se caiga y nadie se explica por qué no se cae. Y había muchas cosas que explicar allí. Lo primero que hay que decir es que la clase política peruana, como la gran mayoría de la clase política hispanoamericana, es desde todo punto de vista impresentable. Impresentable. Si ustedes no han visto la sesión de declaratoria de destitución de Pedro Castillo, si usted la ve, usted dice, oye, pero ¿y esta cosa que es? Una puesta en escena, un griterío, una cuestión completa y absolutamente impresentable. Ese es un congreso, sin duda alguna, sin duda alguna, impresentable. Pero Castillo es peor. Castillo es peor. O sea, es una cosa de revisar y morir de asombro. ¿Por qué no habían sacado a Pedro Castillo? Por varias razones. En primer lugar, el congreso del Perú no podía destituir o declarar la vacancia, vacar, como dicen ellos, a Castillo de la presidencia, antes de la mitad de su período presidencial. Porque si lo hacía antes de la mitad del período, automáticamente, por norma, el congreso también quedaba disuelto y había que repetir las elecciones. Y por supuesto, como ellos son unos caretablas, como son unos politiqueros, porque son falsarios y son protibularios, porque así es la clase politiquera hispanoamericana, pues los tipos sometieron al país a la desgracia de tener en la presidencia a un delincuente como Pedro Castillo. Lo lógico hubiese sido un reseteo. Mira, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a darle el botón de reseta. Punto. Que se vaya el presidente. Vamos a las nuevas elecciones. Que la gente decida. Hubiese sido lo lógico. Hubiese sido lo maduro. Hubiese sido lo sensato. Pero los politiqueros hispanoamericanos no son sensatos. Los politiqueros hispanoamericanos son insensatos por naturaleza. Insensatos por naturaleza. Es una palabra que utilizaba mucho mi abuela. Hola María, paz descanse. Cuando veía a una persona, eso es un insensato. O sea, su forma de descalificarlo. No le decía a Roserieta, eso es un insensato. Porque la sensatez es una cosa que debería tener un dirigente y una sociedad debería entender que no puede tener un dirigente a la cabeza de nada si ese dirigente no demuestra sensatez en los momentos difíciles. Lamentablemente, lamentablemente estos tipos, en vez de destituir a Pedro Castillo por todas las razones, habidas y por haber, teniendo los votos, les daba miedo hacerlo. Ay, porque voy a perder mi cargo. Entonces se dedicaron fue a mandar cosas a la justicia para, a través de la justicia, forzar que la justicia actuara y por sentencia firme lo sacarán del cargo y ellos salvar su cargo. Y mientras tanto el país, se pregunta uno, mientras tanto el país tiene que permanecer impasible ante la falta de gobierno. Porque esto es lo principal. El hecho de que tengan a un bastardo, a un reo de bastardía política, ocupando, diciendo, supuestamente, usurpando ya la presidencia del país, somete al país a la carencia de gobierno. Y al someterse al país a la carencia de gobierno y al permitir que unos delincuentes estén en el poder, se les garantiza a los tipos seguir delinquiendo. Y eso es lo que el Congreso no vio. Y como se dice en el béisbol, al que no hace, le hacen. Si usted no hace carrera, se la van a hacer a usted. El Congreso no marcó, no tocó la bola para que avanzaran los corredores y este señor intentó hacer un doble play. Pero el doble play no salió. El doble play no salió. Para el momento que estoy grabando este programa, amigos míos, Pedro Castillo está perdiendo la batalla. Y cometió un grave error que para los futboleros podría decirse que, bueno, estaba fuera de lugar y lo agarró el bar. Porque tomó una decisión precipitada para adelantarse a la decisión que el Congreso ya iba a tomar al haberse descubierto nuevos motivos para sacarlo de la presidencia por ladrón. Por testimonios de colaboradores y por pruebas que certifican que el tipo recibía dinero, inclusive que el tipo vendía. Chico, el tipo vendía. El tipo vendía los cargos de ministro. ¿Tú quieres decir ministro? Dame tanto al mes. Cosas como esas se han descubierto en medio de esta situación. El uso de dinero de la partida secreta para pagar favores políticos. El manejo irregular de familiares, de su entorno familiar, de gente de su entorno familiar, de todo tipo de prebendas, todo eso. Y ante esa situación, evidentemente ya se hacía insostenible su permanencia en la presidencia. Y por ese señor se lanzó una jugarreta bastante chusca y bastante ridícula. Vamos a escuchar bien lo que dijo este farsante, este bataracio que es Pedro Castillo. Y fíjense bien en las palabras que utiliza y en los modos que utiliza y las cosas que reivindica es muy importante las cosas que reivindica, sobre todo los venezolanos. Amigos venezolanos en Perú. Amigos venezolanos en Perú. Amigos peruanos. Pregúntele. Pregúntele a un venezolano en Perú a qué le sonó este discurso y las palabras claves. Hay unas palabras claves allí que cuando un venezolano las escucha entiende qué es lo que el tipo es y qué es lo que el tipo quiere hacer. Adelante. Atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Fíjense en lo siguiente. ¿Se dan cuenta cómo le tiemblan las manos al cobarde? Porque esto es un cobarde. Este es un cobarde. Mira cómo le tiemblan las manos. Mira cómo le tiemblan las hojas, mira. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Constituyente nueva Constitución Amigos venezolanos en el Perú explíquenle a un peruano Amigos peruanos pregúntele a un venezolano qué le recuerda constituyente y qué le recuerda una nueva Constitución pregúntenle digo yo sé todo el tema de inclusive la xenofobia y todo lo demás de lo que hay y de que a veces se cansan de que uno les diga lo que le tocó a uno vivir en Venezuela con el chavismo pero estimados amigos míos sabemos de lo que estamos hablando porque lo hemos vivido lamentablemente a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante decretos ley se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente estado de excepción plan Ávila amigos peruanos pregúntenle a un venezolano en Perú que fue el 11 de abril del 2002 hace 20 años lo que hizo Pedro Castillo fue su 11 de abril ojalá ojalá a ustedes amigos peruanos no les venga un 13 de abril pregúntenle a un venezolano de que estoy hablando se declara en reorganización el sistema de justicia el poder judicial el ministerio público la junta nacional de justicia el tribunal constitucional pregúntenle amigos peruanos a un venezolano en Perú que pasó cuando se le permitió a Chávez nombrar una nueva magistratura un nuevo y hacer un reordenamiento cambiarle el nombre a la corte suprema por tribunal supremo al consejo supremo electoral por consejo nacional electoral crear la defensoría del pueblo intervenir la fiscalía intervenir la magistratura pregúntenle para que ustedes se enteren de que era lo que quería hacer esta lácara con este autocompo todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la policía nacional en el plazo de 72 horas ley desarme si ustedes supieran amigos peruanos lo que eso significó en Venezuela si ustedes supieran de donde nació el tren de Aragua y todas esas bandas delictivas todo eso se logró gracias a la ley desarme porque le impidieron al ciudadano de bien armarse para defenderse pero a los delincuentes nadie le quitó las armas por el contrario desde el poder se les armó quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley la policía nacional con el auxilio de las fuerzas armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia la corrupción y el narcotráfico a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios los recursos necesarios dice el señor se les dotará de los recursos necesarios yo creo que el recurso necesario en este momento en el Perú es la sensatez la sensatez y me atrevería a decir que lamentablemente si algo no hay en la clase política es sensatez cuando en Hispanoamérica completa cuando ocurren estas cosas sería interesante saber qué piensan los congresistas si se trata de las ideas que tienes y que quieres llevar a contenido audiovisual sea una empresa sea tu familia sea los videos de tus vacaciones sea cualquier cosa que quieras hacer desde el punto de vista audiovisual que está en tu cabeza y no hayas cómo elaborarlo la gente de Transfabric Contenidos se encarga de acompañarte en esa labor como yo confía en la gente de Transfabric Contenidos para darle vida a tus ideas Transfabric Contenidos dándole vida a tus ideas en los Estados Unidos quizás una cosa es llegar y otra cosa es comprender el tema de tener una póliza de seguros no es cualquier cosa es necesario estar asesorado por los mejores y qué mejor manera de adquirir tu póliza en los Estados Unidos que con el equipo campeón de YM Insurance Yamile Moreno y todo su equipo se encarga de enseñarte por qué estar seguros y tener un seguro aprovecha que están en los últimos días de la temporada de renovación de pólizas no dejes esto para mañana porque tener una póliza en los Estados Unidos es tan importante como tener todos los papeles en regla estar seguros y tener un seguro con YM Insurance y si se trata de tus compras en los Estados Unidos y sus envíos seguros puerta a puerta a Venezuela tuplata.com.b es la gente no te pongas a inventar es más para comprar el libro fiesta con piñata si lo quieres no aguantas a que llegue no yo lo quiero comprar directamente lo compras en Amazon.com habla con la gente de tu plata y ellos te lo llevan a Venezuela tuplata.com.b envíos seguros desde los Estados Unidos a Venezuela octahedro contenidos solución para tus redes sociales qué triste es eso cuando uno ve una empresa que tiene sus redes sociales abandonadas una boleta dando vuelta triste chimbísimo octahedro contenidos se encarga de que eso no ocurra sea en tus redes sociales personales sean las redes sociales de tu empresa de tu negocio de tu producto déjalo en las manos octahedro contenidos para que entiendas cómo es que se llevan unas redes sociales octahedro contenidos tu solución en redes sociales Han Venezuela está haciendo ayacas y vendiéndolas en toda Alemania y también están haciendo unos bollos también tienen el pan de jamón pero si tú quieres hacer tus propias ayacas y estás en Europa y no consigues las tres cosas más importantes para hacer las ayacas que no se consiguen aquí el onoto las hojas de ayacas y el pabilo amigo mío hay que correr hay que ganar ¿para dónde vamos? Han Venezuela te resuelve Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar en toda Europa ¿qué pensarán los congresistas de todo esto? ¿tendrán algo que decir? bueno las imágenes que se vieron fueron bien particulares los discursos también fíjense hago una invocación a todos los comandantes generales de las fuerzas armadas al jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas y de la policía nacional del Perú para que respeten el orden institucional y la democracia lo que ha hecho el señor Castillo es un golpe de estado ante la inminente vacancia si en un momento a las dos y media que se ha convocado a sesión del pleno la vacancia no procede hay que entender que por impedimento de funcionamiento del congreso de la república el señor Pedro Castillo puede ser suspendido inmediatamente funciones y ni siquiera con la mayoría inmediata sino con la mayoría simple con 40 votos el señor Pedro Castillo hoy por el pleno del congreso tiene que ser retirado de manera inmediata del cargo y hago una invocación a la señora Dina Boluarte que en este momento se dirija al congreso de la república para que venga y asuma las funciones de presidenta constitucional de la república para usted queda claro que Pedro Castillo ya no es su presidente para mí y para los millones no vamos a ir por la vacancia a las dos y media es la sesión del pleno pero quiero dejar claro que existe otras herramientas constitucionales dado que este es un golpe de estado y una inminente obstrucción al funcionamiento del congreso de la república no tengo yo tengo la confianza de que porque teníamos los votos hoy en la mañana antes del mensaje presidencial teníamos más de 87 votos eso tiene que ser aún mayor en la próxima en esta sesión del pleno que va a ser a las dos y tres no me he comunicado con las fuerzas armadas porque soy respetuoso porque soy respetuoso y estoy seguro que las fuerzas armadas también son respetuosas al procedimiento la señora Dina Boluarte le hago una invocación pública que ven en este momento al congreso de la república y asuman la función nos vamos este congreso de la república no está cerrado por un capricho del señor Castillo que lo único que quiere evitar es irse a la cárcel nos vamos a mantener porque estamos en funciones de manera constitucional bueno este diputado bastante joven hizo lo que pudo por supuesto lo que le pregunta el reportero es cierto hacerle un llamado a la señora para que vean que seguramente no basta no está la formalidad porque ante la ante el arrebato ante el arrebato de un chafarote como Pedro Castillo hay que hay que darle con la legalidad y con la formalidad aquí está va a cabo toma cubraventado adiós y preso además preso que es lo que corresponde por supuesto por supuesto el tema de la del del de lo que se espera de las fuerzas del orden es importante es importante porque por supuesto muchísima gente podrá decir bueno esto al final quien lo decide y esto quien termina decidiéndolo evidentemente es el en el contexto hispanoamericano quien lo termina decidiendo es las fuerzas del orden y que piensan las fuerzas del orden en este momento bueno hay un comunicado conjunto que han sacado y que quisiera mostrarles en este momento si me lo permite este sistema porque estoy aquí más enredado que tú sabes pero ya lo vamos a ver pero en todo caso el comunicado establece una bien interesante forma de plantear las cosas quisiera mostrárselos acá porque me parece importante que es un comunicado conjunto de las fuerzas armadas y de la policía nacional del perú y dice el comando conjunto de las fuerzas armadas y la policía nacional del perú ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente las fuerzas armadas y policía nacional del perú son respetuosas del orden constitucional establecidas en el artículo 134 de la constitución política establece que el presidente de la república está facultado para disolver el congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la constitución y genera el no acatamiento por parte de las fuerzas armadas y policía nacional del perú se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del estado legalmente establecidas las fuerzas armadas y policía nacional del perú nos mantenemos unidos firmes y dignos siempre lima 7 de diciembre del 2022 comando conjunto de las fuerzas armadas policía nacional del perú qué significa esto amigos esto significa lo siguiente por supuesto los términos militares son como son ahí no dicen no nos reconocemos sino que hablan en función de la norma no ha habido no han ocurrido los dos supuestos los supuestos constitucionales que facultarían al presidente para suspender el congreso que serían una censura de el consejo de ministros en dos ocasiones si eso ocurre el presidente estaría facultado para disolver el congreso y llamar a las nuevas elecciones eso no ha ocurrido y como eso no ha ocurrido veladamente lo que dice este comunicado es que Pedro Castillo no posee ni va a ser acompañado por las fuerzas armadas y por las fuerzas policiales en su intención de disolver el congreso en pocas palabras lo que están diciendo en este comunicado es que el ejército y la policía no va a colaborar para que se cierre el congreso como si ocurrió en en el año en 95 cuando o no en el año 91 cuando hizo lo propio Alberto Fujimori donde si fue acompañado por las fuerzas por las fuerzas armadas en esta ocasión no va a pasar quiere decir eso que ha sido bueno que ha fracasado el intento del señor Pedro Castillo por lo menos hasta el momento que estamos grabando este programa y que muy probablemente lo veamos o huyendo del Perú metiéndose en alguna embajada o muy probablemente capturado por las fuerzas del orden yo quisiera decirle finalmente a los amigos peruanos han hecho una gran labor porque han obligado al tipo a que se ponga a que haga lo que finalmente quería hacer que era acabar con la institucionalidad el tipo se lanzó contra las instituciones se lanzó contra la constitución y pretendía convertirse en un tirano pero no olviden amigos peruanos que a ese señor lo pusieron a la presidencia con los votos hay que ser responsable con lo que se vota porque votando libremente y desde las vísceras y por el y por el menos malo se terminan terminan ocurriendo situaciones como esta ojalá puedan superar esta situación y ojalá no volvamos a ver una desgracia como esta es el deseo que tenemos en todo caso les digo una cosa Chávez se murió y no vuelve hasta mañana se lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite Nara Faría Chávez está en el infierno Chávez Chávez Chávez